Bueno, nace un nuevo espacio político en Santa Fe, Fuerza Común es el nombre con el que se ha presentado el pasado viernes y tenemos en línea justamente a uno de sus dirigentes y oradores en este acto de presentación, me refiero a Pablo Landó. ¿Cómo estás Pablo? Andrés Batistera, te saluda, gracias como siempre. Hola Andrés, ¿cómo estás vos? Gracias a ustedes. Bien, muy bien. Bueno, contanos de qué se trata esto de Fuerza Común. Bueno, el pasado viernes a la tarde en el Parque Federal, una tarde hermosa que hizo, antes de la lluvia del fin de semana, casi unas 700 personas que son hombres y mujeres que laburan en instituciones barriales, comunitarias, en clubes, vecinales, escuelitas deportivas, espacios de cuidado, espacios de salud, que es un poco el corazón de la fuerza política que hemos constituido. Vimos la necesidad de que todo ese trabajo social, barrial, comunitario pueda tener una expresión política propia, genuina, y eso desde ya unificado con muchos de nosotros que venimos, bueno, de una militancia, podemos decir, más tradicional, de la izquierda, de una izquierda que siempre se piensa como parte de un gran frente popular, compartiendo con culturas políticas que se definan transformadoras de la realidad que vivimos, y sobre todo, Andrés, porque leemos que es un momento político muy particular, hay en la gente desánimo, hay en la gente bronca por la situación que se está viviendo, es una pelea diaria llegar a fin de mes, la comida en determinados lugares, hay una angustia grande desde el punto de vista de la falta de perspectiva de futuro, sobre todo para los jóvenes en la ciudad de Santa Fe, y frente a ese clima, de alguna manera, quisimos contraponerle la idea de construir algo nuevo, una nueva fuerza, que tenga un poco todo este empuje que digo desde abajo, de ese protagonismo social, y nos definimos de un punto de vista con posiciones claras, que la venimos trabajando hace años en la ciudad, intentando recalcar que el principal problema que está planteado en la política santafesina es cómo se crea laburo, cómo se construyen esas oportunidades para poder contener, sobre todo a los más jóvenes, y al mismo tiempo, cómo el municipio puede tener un rol central en eso, no va más un municipio de administrador y servicios de recursos que solo vienen de coparticipación, y se corre de la planificación y de la ejecución de una visión y de una construcción de ciudad distinta, como nosotros creemos que debe ser, oigo, fíjate que los planes de obra pública, los planes fundamentales de matriz productiva de la ciudad de Santa Fe, se trazan en la bolsa de comercio, se trazan en el ente portuario, como decimos nosotros, lo dijimos en el acto, lo traza el círculo rojo de Santa Fe, y el ejecutivo, como mucho, corta yuyo, arregla foco, repara, digamos, bicicenda, y ese es el rol que tiene la municipalidad, nosotros creemos que el municipio puede ser el eje de un proyecto de ciudad industrial, ferroviaria, portuaria, y para eso elaboramos propuestas, y a su vez consciente de que es una pelea muy difícil, porque lo que tenemos enfrente van a ser enemigos poderosos, nosotros definimos desde el inicio construir con otros, y eso fue algo que lo pudimos mostrar, lo compartimos en el acto con dirigentes de otro espacio político que nos acompañaron. Claro, eso justamente te iba a consultar, si esto se está pensando como, por lo que veo, por los invitados y las invitadas que veía en este acto de lanzamiento del viernes, gente del Partido Justicialista, de algún sector del Partido Justicialista, digo, no necesariamente ligado al oficialismo provincial, por ahí algunos sectores desencantados con el Partido Socialista en su conducción actual. ¿Se está conformando alguna idea de gran frente de centro izquierda, o este es el paso inicial también para que, Barrio 88, me estaba olvidando, para que esto sea, o tenga su expresión a nivel provincial, no solo local? Bueno, mirá, vamos a ver si podemos dar el primer gran paso, incluso te diría como un ensayo que puede entusiasmar a muchos compañeros y compañeras en las localidades de la provincia. Nosotros venimos avanzando, generamos cuatro encuentros en la Ciudad de Santa Fe durante el 2022, con Fede Fulini, que es concejal de Unión Ciudadana, con Guille Jerez, de Barrio 88, en el último periodo hemos invitado a la gente de bases, que se consideran, bueno, auténticos socialistas, que no están dispuestos a las alianzas de derecha a las cuales va a ir el Partido Socialista en la provincia, y siguen levantando las banderas de sus orígenes, su fundación, y nos hemos encontrado en poner temas en discusión y en pensar juntos estos problemas, por ejemplo, recuperar el puerto, la necesidad de que Santa Fe vuelva a tener un frigorífico municipal, el problema del alimento, un programa deportivo de fortalecimiento de intenciones comunitarias para prevenir la violencia, compartíamos las militancias de cada fuerza política estos encuentros, encontrábamos más solidez en la argumentación, más necesidad de tomarlo en nuestras manos para salir a compartirlo con la gente, y los diálogos nos dieron a nosotros un acuerdo programático, que es muy importante para este momento, ¿no? Estas dos cosas que yo describía y que hace la identidad de fuerza común, lo destacaba yo cuando hablaba el viernes, que nos unen con los compañeros de otros espacios, con lo cual tiene un valor enorme. Nosotros venimos avanzando en la idea de que eso pueda ser un frente local en la ciudad de Santa Fe, tenemos la instancia de las primarias para pensar con tiempo una ingeniería electoral que permita generar una propuesta donde cada espacio pueda incluso llegarle a aquellos sectores que desde su identidad marcada les puede llegar. A ver, Fede Pulini es una corriente del peronismo, vinculada al kirchnerismo, nítida, donde hay una adhesión a dirigentes nacionales, provinciales, y a él en términos locales, Guille Jerez, han sido la expresión de una fuerza nueva, independiente, de carácter más vecinal, hicieron una gran elección hace cuatro años, bueno, que pueda consolidar eso, lo que decía este espacio de gente del socialismo, y nosotros venimos a aportar esta idea tratando también de consolidar aquellos sectores donde hemos arraigado un poco nuestra idea, insisto, las primarias hay distintas formas de poder ordenarlo, pero la idea es que podamos llegar a una elección general con un nuevo frente en Santa Fe, con estas cuatro torrentes que le den esta identidad, y que pueda ser un frente, sí, democrático, centro-izquierda, popular, nacional, que le podamos, que antes te digo, ante el escepticismo y la variante por ahí de derecha que buscan acumular en esa bronca de la gente, le opongamos otra perspectiva. Claro. La última pregunta, Pablo, agradeciéndote por tu tiempo, generar empleo, me parece interesantísimo que estén laburando en esto, que es una angustia para gente joven, grande, para todo el mundo, la verdad a esta altura, Santa Fe, ¿dónde tiene la posibilidad de que esto suceda por fuera de ser la capital administrativa de la provincia? Bueno, mirá, nosotros decimos el primer punto es recuperar el puerto de Santa Fe. Para eso hay que hacer dos cosas. Una, hay que avanzar con la derogación de la ley provincial, la 11.011, que le dio el poder de decisión al Círculo Rojo de Santa Fe, que administra el ente portuario, cuyos recursos, ¿no?, que vienen, por ejemplo, de los cánones locativos del uso de la infraestructura comercial que han desguasado nuestro puerto, esos recursos no vienen para la ciudad ni para la provincia, quedan en la arca del ente portuario. Los recursos que vienen del uso operativo, de la parte que sí está funcionando hoy del puerto, tampoco vienen para las arcas públicas, quedan en las cajas del ente portuario. Nosotros creemos que tiene que tener el Estado, la decisión, la visión productiva, rectora y otro modelo productivo, donde desde Santa Fe hacia el norte la navegabilidad está demostrado. Esto ya está dicho por gente mucho más conocida que nosotros, es por barcaza. Santa Fe tiene que crear un astillero municipal, Andrés, que pueda reparar, mantener y construir. La materia prima para la construcción de barcazas está a nuestro alrededor, ¿no? Ese es un punto central. A partir de ahí, eso le posibilita a la PyME, a la familia agrícola ganadera de la región, abaratar el costo de traslado de su producción, de su mercancía. Se puede conectar la barcaza del puerto de Santa Fe con muelles flotantes por toda la navegación hacia el norte, ¿no? Puede ser conexión, tener en cuenta que Santa Fe tiene una ubicación estratégica desde el punto de vista de que cambia las profundidades, tanto hacia el sur como hacia el norte. Entonces, ahí hay una llave de reactivación productiva regional. Lo otro que decimos es recuperar el frigorífico. El frigorífico puede ser laburo directo industrial, intervención del Estado en el precio de la carne, garantizar la comida desde los comedores comunitarios hasta la familia. Y una cuestión que es central, necesitamos tener una herramienta de crédito público, un banco municipal. Como decimos, si Rosario lo tiene, Santa Fe lo tiene que tener. Que no piense en la ganancia de los bancos, no puede ser que el grupo Eskenaz, el grupo Santa Fe siga manejando los recursos de los empleados públicos. Ese es el capital de origen, el capital, los recursos de los empleados municipales activos como pasivo. Como le hemos dicho a autoridades municipales, hay que endeudarse, hay que endeudarse a tomar un crédito para armar un capital de origen que le dé crédito a la pyme, al productor, al emprendedor, a la familia, para poder construir una vivienda. Hace décadas, Andrés, que no hay un plan de vivienda municipal que pueda surgir de esos recursos. Por eso es un combo. Ahí queremos poner este tema en discusión, sumado a medidas urgentes que tienen que ver con contener lo que decimos niveles de exclusión social, niveles de violencia, niveles de inseguridad, pero que todo tiene la raíz en miles y miles que están excluidos. Claro. Pablo, te agradecemos por el contacto, como siempre, y vamos a seguir charlando pronto con seguridad. Dale, gracias a vos por la comunicación y saludo a tu audiencia. Chao, chao.